Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus amigos y amigas, he transformado mi teléfono en un ordenador de sobremesa y en una consola para viciar a los mejores juegos del mercado, esto es algo que llevamos hablando muchísimo tiempo, nuestro smartphone como centro neurálgico de nuestras comunicaciones, el cerebro absoluto en nuestro bolsillo, que nos sirve para trabajar, para ocio y para lo que queramos, bueno evidentemente lo he utilizado con el S21 Ultra y Samsung DeX, vamos a meterla ahí entre y os cuento como lo he hecho, que periféricos he utilizado y sobre todo lo más importante, es DeX 100% redondo, es útil, es fluido, es rápido, vamos a verlo. Venga vamos allá, lo primero de todo que es Samsung DeX, igual te estás preguntando esto bueno pues DeX es una tecnología que, bueno desarrolló Samsung hace un poquito ya, hace unos años, en la que la interfaz de tu teléfono móvil es capaz de adaptarse a una pantalla más grande, vale, evidentemente toda la interfaz está rediseñada, ahora lo vemos, pero decirte que hay dos maneras de digamos ejecutar Samsung DeX, una sería por cable, es decir conectando directamente un cable USB-C a tu teléfono y otro cable al otro extremo a una pantalla más grande, ya sea una televisión, sea un monitor o sea por ejemplo un ordenador. Y la segunda opción de ejecutar DeX es de manera inalámbrica, al menos a partir de Samsung One UI 3.1 que fue una de las novedades, deciros que simplemente conectando a la misma red wifi vuestra pantalla digamos y vuestro teléfono móvil vais a poder ejecutarlo sin ningún problema, eso sí, os digo ya que yo las pruebas que he hecho con el inalámbrico no he sido capaz de que funcionaran, no sé exactamente cuál es el motivo pero entiendo que esto todavía está en una fase temprana de desarrollo. Pues bien, ¿cómo lo he conectado? Estaréis viendo imágenes por ahí simplemente en mi setup con mi monitor habitual que es un monitor 4K, que ahora os hablaré que creo que puede ser una de las claves por las que no me haya rendido del todo bien, ahí dejo el spoiler y luego lo que he hecho ha sido conectarlo con un cable USB-C desde mi teléfono hasta el monitor en este caso con otra entrada USB-C. He puesto el teléfono en un Pixel Stand que es un cargador inalámbrico de los Google Pixel para que mientras está ejecutando Samsung DeX, bueno pues pueda cargar de manera inalámbrica. Esto evidentemente es algo útil ya que tenemos el puerto de carga en este caso ocupado y así no tenemos que tirar de algún hub de conexiones clásico que encontramos en otros fabricantes. Y para el uso de los periféricos lo que he hecho ha sido, bueno, acoplar mediante Bluetooth un teclado y un ratón, en este caso ambos de Logitech que son los que uso en mi día a día que son el Logitech MX Keys y el ratón MX Master 3, ¿vale? Ya sabéis que ambos dispositivos tienen, digamos, la posibilidad de conectarte a diferentes smartphones, ¿no? O dispositivos, es decir, tienes una posición 1, 2 y 3 y en el 1 pues tienes tu ordenador normal, en el 2 tienes tu tablet y en el 3, en este caso, pues he configurado mi S21 Ultra. De tal manera que simplemente pulsando en el 3, tanto en teclado como en el ratón, ya se conectan automáticamente a mi teléfono. Además, como sabéis, el puerto de carga del S21 Ultra está en la parte inferior, con lo cual, para que se, vamos, que digamos que se quedara bien fijado en el Pixel Stand, lo que he hecho ha sido ponerlo en horizontal. Esto es algo muy útil que la interfaz de Samsung One UI es capaz de girar al modo horizontal cuando estás en el escritorio de tu teléfono. Esto es una opción que puedes activar, ¿no? Entonces, así queda de manera todo más integrado. Entonces, vamos a ir ya con el rendimiento. Primero, ¿cómo es la experiencia de convertir tu teléfono en un PC? Y luego vamos con la consola. Pues, la verdad que en cuanto al PC, tengo que decir que me ha gustado bastante. Es decir, es una pantalla más grande, la interfaz está adaptada, vemos un escritorio, digamos, clásico, con la posibilidad de colocar ciertas aplicaciones en el escritorio, además, colocarlas en la ubicación que nosotros queramos, y luego, en la parte inferior, tendremos una barra de utilidades o herramientas. Allí, en esa barra, vamos a ver los botones de navegación en la parte inferior izquierda, el clásico multitarea, salir y atrás, y luego vamos a ver las aplicaciones que tenemos abiertas, ejecutándose mediante iconos en la parte central. Si nos movemos a la parte derecha, inferior derecha, en este caso, tenemos, bueno, ese centro de control clásico de Android, pues lo tenemos separado en dos partes. Una sería todo el tema del sonido, vamos a poder calibrar los diferentes volúmenes, el tema de las conexiones, ¿no? El panel de control como tal, para activar, desactivar Wi-Fi, todo ese tipo de cosas, y luego un tercer panel o botón, que van a ser las notificaciones, ¿vale? Ahí vamos a recibir, evidentemente, todas las notificaciones que llegan al teléfono, pero adaptadas a una pantalla más grande. Y en esto de las notificaciones, os quiero decir que tú las puedes ver, puedes, digamos, desplegar las notificaciones para ejecutar algunas acciones rápidas en aquellas aplicaciones que sean compatibles, ¿vale? Y que cuando pulsas, evidentemente, en esa notificación, se va a abrir la aplicación en cuestión. Ya el tamaño en el que se abra la aplicación depende de ti. Por defecto se abre en un tamaño pequeño, pero tú puedes redimensionar esas pestañas y además tener unas cuantas abiertas sin ningún tipo de problema. La verdad que la experiencia es bastante top. Quiero decir, al final, tener la posibilidad de contestar e-mails o navegar por páginas web o contestar WhatsApps mediante teclado y ratón es realmente cómodo, ¿no? Me parece que está muy bien pensado. También, por supuesto, la posibilidad de gestionar archivos. Es decir, abres por un lado la galería, abres por un lado, digamos, la aplicación de correo electrónico, puedes arrastrar archivos para adjuntarlos en ese e-mail, ¿no? Al final, me parece una gestión del día a día muy ágil y que perfectamente alguien se podría valorar la opción de, oye, pues me quedo con el teléfono como ordenador, como teléfono y como videoconsola. Deciros que en esto del redimensionado de aplicaciones, evidentemente, cuando tú le das a maximizar esa ventana, hay aplicaciones que no son compatibles con una pantalla tan grande, ¿vale? Entonces te va a preguntar, te va a decir, oye, ¿quieres que esta aplicación se reproduzca a pantalla completa? En ese caso tienes que irte a la parte de Labs de Dex, ¿vale? Es decir, funciones experimentales y allí activar el forzado de animación más grande, ¿no? De ventana más grande. De esta manera va a reiniciar la aplicación para que pueda adaptarse por completo al tamaño de tu televisión o pantalla. Y evidentemente, la vida, amigos y amigas, no es solo trabajar, no es solo productividad, que ya hemos visto que la parte del PC, oye, está bastante bien resuelta. ¿Por qué no? Ya que tenemos un teléfono tan potente y una pantalla grande, pues ¿por qué no aprovecharlo para jugar, para convertir nuestro teléfono en una consola de videojuegos? Bueno, pues es lo que he hecho. Ya sabéis que desde Android 10, en general, en cualquier teléfono de Android se puede conectar de manera muy sencilla un mando, ya sea de PlayStation, de Xbox, o un mando Bluetooth que hayas comprado de un fabricante de terceros. En las versiones anteriores de Android 10 también se puede hacer, pero es un poquito más complicado y digamos que el teléfono no lo coge como por defecto. En este caso es muy sencillo, he conectado mi mando, mi controller de Xbox, el de Series S, y la verdad que ha sido todo muy fácil. Simplemente lo buscas, lo emparejas y automáticamente ya te lo detecta y es capaz de identificar todos los botones que tiene ese Gamepad. Y en cuanto a los juegos, que es aquí la gran gracia, es decir, bueno, tenemos por un lado todos los juegos del Play Store que evidentemente aquí pues hay algunas incompatibilidades. Hay juegos que no están pensados para utilizarlos en Samsung DeX, por ejemplo, el caso de Call of Duty. Call of Duty no detecta que estás en una interfaz de escritorio, con lo cual la jugabilidad no la puedes hacer con teclado y ratón. Eso sí, juegos como Asphalt 9, por ejemplo, ya automáticamente detectan que estás en Samsung DeX y digamos que cambian o adaptan sus controles para que lo puedas utilizar con el teclado directamente sin ningún problema. En este caso son juegos específicos de Android. Pero claro, tener una pantalla más grande y un teléfono en conexión a Internet nos da la posibilidad, por ejemplo, de utilizar los servicios de juego en la nube, que es algo muy interesante, como Google Stadia, como Xbox Game Pass, que es precisamente lo que yo he probado, ¿no? Entonces instalas la aplicación en tu teléfono y directamente, directamente, digamos que el Game Pass ya está adaptado a Samsung DeX, con lo cual, en cuanto tú tocas el mando de conexión, el mando de Xbox, ya tienes la interfaz abierta de Game Pass, puedes manejarte y navegar por los diferentes juegos sin ningún problema y ya sabéis que el tiempo de ejecución es bastante bueno. Me estaréis viendo ahí echar unas partiditas al PES 2021 y la verdad que, oye, la experiencia es igual de buena que si estuviera en mi videoconsola normal. Con lo cual, me parece una opción bastante interesante. Y deciros que, por ejemplo, aunque Call of Duty en este caso no sea compatible con Samsung DeX, sí que es compatible con un controller, es decir, con un mando Bluetooth, con lo cual, si tienes configurado, en este caso, el Game Pass de Xbox, bueno, pues vas a poder jugar a Call of Duty Mobile en una pantalla más grande y utilizando el mando de Xbox. Con lo cual, todavía falta, creo que por pulir cosas, a modo de resumen de toda esta experiencia de convertir el móvil en ordenador de sobremesa y en consola, es decir, la fluidez, la rapidez de hacer las cosas no ha sido espectacular, tengo que reconocerlo, y eso que tengo un S21 Ultra, que es decir, es el teléfono más potente que tiene Samsung en la actualidad, ¿no? Entonces, quiero pensar que una parte que ha influido es que mi pantalla, mi monitor, sea 4K, ¿no? Entonces, al final, le estaba costando un poquito de más al teléfono escalar, digamos, todo el contenido a esa resolución 4K, que ya veis que luego está limitada, me parece que por defecto lo máximo que puedes poner es 1080, pero aún así, le ha costado un poquito moverse, me he encontrado con cosas que me hubiera gustado que estuvieran más pulidas, sobre todo en cuanto a fluidez, a uso con el ratón, es decir, que no haya que hacer doble clic, por ejemplo, en una aplicación, con un clic directamente que entremos, ¿no? a esa aplicación en cuestión, hay cosas que tienen que pulir, hay cosas en las que hay que trabajar, pero en cualquier caso es una absoluta maravilla tener la posibilidad de convertir tu teléfono en un ordenador y en una videoconsola de juegos, ¿no? Es decir, yo creo que el futuro desde luego está aquí, me gustaría que Samsung siguiera trabajando en Samsung Dex, porque es verdad que aunque no sea usado de manera masiva, en un futuro con la potencia que vienen los smartphones, con la calidad que va a venir en periféricos, que todo se pueda comunicar de manera inalámbrica, me parece una opción maravillosa y que vamos a poder disfrutar sin duda en los siguientes años. Ojalá el resto de fabricantes, ya estamos viendo cositas de Xiaomi, ya estamos viendo, ya tenía Huawei, por ejemplo, cositas también en este sentido, pero falta el resto, ¿no? Quizá Google debería de estandarizar este modo escritorio para que cualquier teléfono del mercado pudiera acceder a una solución como esta, que desde luego me parece una absoluta maravilla. Así que nada, este ha sido mi vídeo de Samsung DeX, dejadme en comentarios qué os ha parecido y si veis o os lo planteáis como una opción viable, ¿no? No sé, me encantará leeros. Así que nada, un placer estar aquí, nos vemos como siempre mañana con mucho más. Que vaya bien. Chao, chao.